Uno de los actores más destacados en Hollywood es sin duda Antonio Banderas quien está dando mucho de qué hablar por una supuesta relación que tendría. Y es que el actor fue captado junto a una empresaria de origen argentino llamada Mariana Mellino, con quien se dice que sale finales del mes de julio. El español se estaría dando una oportunidad más en el amor, según informó el programa ALAM, aunque existe un problema en su nueva relación. Según se dijo en dicho programa, la mujer con la que se le relaciona estaría casada y fue una de las conductoras quien dio a conocer la noticia, quien agregó que el matrimonio estaría en crisis. De acuerdo con la conductora, Steffi Berardi, quien es a su vez ex-suegra de Mellino, informó que el romance inició en la isla de Capri, Italia. Berardi aseguró que la estrella y la argentina se conocieron en evento de Yale o a donde asistieron grandes celebridades como Leonardo DiCaprio. El 30 de julio hubo un recital de Jennifer López al que asistieron un montón de famosos, después se fueron a cenar a un restaurante, que es muy conocido ahí. Entre las celebridades que estaban en esa cena, que duró hasta las 6 de la mañana, estuvieron Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell, Vanessa Judiens y el cuñado de Jennifer López, que presentó a Mariana con Antonio Banderas teclaró. También se dio a conocer que ya se conocían, pero aquella velada dio pie a una invitación de parte de banderas para navegar juntos, y quienes se les unieron fueron los fotógrafos. Y una foto, el tema es que esa imagen donde se les ve de la mano caminando por Capri le llegó al marido de Mariana. Fue horrible para él, dijo Berard. Asimismo, la conductora indicó que tiene pruebas de que Antonio le regaló a su ex nuera una joya muy valiosa como prueba de su amor. Una importante joyería me confirma que el actor español le habría comprado un anillo con diamantes, puntualizó. Gracias. Gracias. Gracias.